Música Adelante J4, J4, tengo un QTH, cambio Adelante comando Si J4, es que la hija mía viene hoy del interior, una que no conozco Y entonces voy a llegar un poco tarde, cambio Obviado ¡Gutierrez! Si señor, a la orden ¿Usted sabe quién viene hoy, verdad? Yo estoy contento, comando, un temblor y me entró, comando ¿Quién viene hoy? Oh, comando, su hija Viene mi pichoncita, caramba No, yo, usted ya mueve de libre De una vez, comando Hay que pedir bebida, hay que celebrar Porque cuando un hijo le llega a uno que tiene uno mucho Que no lo ve, uno tiene que celebrar ¿Verdad? Sí señor, así es Ahí está, ahí está, pa' fiesta, comando ¿Qué te respeto, ve? Y el joven Ah, mira quién es ¿Cuánto está? Bien, 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 bien Que bueno Mami me dijo que venía a su hija Yo vine a conocer Si usted de la familia ¿Qué te sientes tomando? ¿Quién es? ¿Ese es el hijo de la vecina? ¡Ah! ¿Qué te gusta? ¿Cantos? Se llama el trotilde No, mamá Ah, ok ¿Qué te sientes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que es de verdad que últimamente? ¿Venga, venga, venga? ¿Cómo está usted? Saludos, saludos, comando Saludos, comando Saludos, comando Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vamos a poner aquí, dama hoy como las redes sociales no fui yo usted subió a las redes sociales usted no le pregunta es un asunto privado realmente no limitan uno no va pero yo no hay problema y que hambre no hay que brindar ese fresco a ella comando a todos que usted no puede ni con la suya vamos a brindar que mi hija viene agarre ahí agarre ahí vamos a brindar que viene mi muchacha para ella, para mi hija para cuando venga venga para echarle un poco a usted también a Jajaja venga para pechar el suyo y eso no es tuyo que usted ha hecho un ching no, 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 venga a pechar el suyo ok no, no, no te vas a huelpe no, 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 que no puede ver más de ahí que suele hacer daño a los riñones a lo sí el comando le habla o mi hija la pichona vea no aquí esperándote una casa azul sí exactamente no 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 exactamente sí ok mi hija yo te voy viviendo compro si azul pero que tú estás mirando para adentro también a un moreno feo al lado de un rubio con cabo negro ahora sí somos nosotros y una vecina la vecina estamos celebrando tu llegada porque de verdad llegó mi hija a la casa es una felicidad de verdad yo tengo mucho que decirte mira porque realmente tú sabes que lo tuyo fue un h que yo tuve con tu mamá yo no te abandoné esa noche yo estaba borrado y entonces uno como yo tu mamá una mujer seria pues yo me fui así sin paracaídas y pasó ese h naciste tú pero no fue que yo te abandoné pero ya estamos aquí y siento mucho la muerte de tu mamá hoy te ya tú sabes que tú puedes contar con tu papá y así mismo saludo mucho gusto venga pues aquí si quieres compartir un rato pero comporte se te oye tú tienes fama que tú ha dañado un par de muchachas aquí en el barrio porque todo lo que yo se sabe tú hoy a dónde escuchando lo que está diciendo ese joven tengo que hacer mucho cuidado a mi hija se respeta esa muchacha esa muchacha yo estoy pensando en una disyuntiva en la mente si la meto a la universidad no se le ponga a que seamos bien es muy serio no 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 es así es así para asegurar y entonces esa risita suya la hermana suya la caquito loco tiene la venta pesada y me ha salido un poco fuerte yo quiero que te salga igual no te oigo no 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 bueno compórtese oye mi hijo lo que te voy a decir lo que tú tienes que hacer que oye la hija del comando llegó así como te gusta si yo te la voy a presentar pero tu sabes que tienes que presentarme al otro tigre tu sabes para que no mira chate espérate yo te estoy escuchando lo que tú estás haciendo evítate un QTH con el comando deja de estar soltando esa muchacha de día ahora oíte o evítate un QTH con el comandante tranquilo que yo se como lo voy a sacar ok no el que sabe como te va a sacar soy yo ven camina ven sal de mi casa y si te veo aquí si ella vuelve por aquí por mi casa hablamos ahorita menú disparo a mi si esa fraca se fresca como una mujer que está leí de una gripe para eso eh no te respeto eh yo no quiero que te me junte como eres así cuéntese bien te oye no 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 papi mire lo mío es mi estudio y mi iglesia ah que bueno que burla me te respeto eh hazme esa música ahí usted está bailando esa huella montería no no papi lo que pasa es que esa música como que saca a uno de sus cabales te has visto eso eh ella tiene la música por dentro por eso y el joven dígame usted saludo venga acá saludo oígame si usted ve que en una casa ajena están resolviendo un asunto familiar como usted entra sin preguntar salga de mi casa no papi ese es el taxista ah el que la trajo usted sí ah escúseme venga pase por aquí venga ¿cuánto es? 300 ¿cuánto? 300 ah papi paguele ¿como que le pague yo? sí lo que pasa es que yo cogí un taxi para que usted lo pagara aquí oh y entonces ¿cuánto son? 300 300 comando yo soy mi uno para te ayudar no 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 ¿qué pasa? ¿tú quieres? ¿por mi hija yo? sí ¿podemos un recibo entonces? no tengo ah pues entonces llame a la compañía para que me manden eso por correo electrónico bueno comando yo soy casi independiente ajajaja bueno comando casista independiente transportando mi hija le paso un cuchillo por ahí uno no sabe quién es esa muchachita mi hija ¿tú estás bien? ¿tú te sientes bien? sí sí que me pico un poquito en el tal ajajaja ay 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 comando qué tragedia mire ciudadano ahora mismo nosotros con lo que usted ha hecho con mi hija nosotros pudiéramos hasta disparar ¿te entiende? contra usted pero tomándose en cuenta de que usted fue que trajo mi hija vamos a darle una oportunidad venga por aquí venga Gutiérrez sí agárramelo ahí usted no me va a amanecer preso dos días y lo vamos a despachar ¿te entiende? para que el tirado y ponerlo en el récord que estaba taseando sin documento ¿te entiende? entonces lo va a amanecer preso porque realmente pero perpa cállese falte respeto usted no está defendiendo a él Omar no déme una oportunidad una oportunidad nada usted va a amanecer preso dos días tengo que hacer con primo al aeropuerto eso no son problemas míos no tiene que buscar a nadie al aeropuerto ¿eh? de verdad que últimamente mi hija hay que tener mucho cuidado está pasando mucho disparate en la calle tú oyes y entonces si uno no pone prevención con la delincuencia uno nunca la va a contrarrestar el que vive en Dajabón tiene que vive en otro país ¿te comprando? sí déme un chance es el que a un caso el primo mío usted está preso ¿a quién que te tiene que buscar? al primo mío ahí en el aeropuerto ¡ay, en el aeropuerto! yo pensé que era en los minas bueno, no, si en el aeropuerto yo tengo que entenderlo ¿te está suelto? sí, no, no, porque tú sabes escúsame mi hijo pero me dijo tú no puedes estar encontrando pasajeros así, tú entiendes porque yo te doy una oportunidad no por baña porque tú salió como cosas tuyas ¿te entiendes? sí, sí, sí pero de verdad proteger la hija de uno y cuando es siempre es cuando siempre no vaya formado con un error que no se acaba el trabajo de lo grande mira eso mira eso con razón no se acaba que el tramo diga le llegue el colmado que yo quería los 25 pesos que entienden los 100 de verdad que sí y que usted quiere que yo haga con mando hay que pagar es un infeliz comando y un poco para los comandos dice con infeliz pero no tiene que decirlo con la boca no se nota pero no siempre mire el chico usted tiene que pensar que hay que pueda hablar señor entonces nada si hay que pagar lo que pagaba como es eso que necesitamos eso es de libre de lo bueno mire de libre si hay que pagar lo que pagaba siempre m50 yo no tengo comando porque usted fue que se lo volvió casi todo yo comando hoy tengo que haberse un vaso lleno ahora mismo usted puede me lo digo vale a respeto eh vale usted como parece venga pongo 25 usted pongo a 50 yo no tengo comando ah perece entonces usted no tiene no comando ah ya no son problemas de nosotros tenga bondad retírese de mi casa esos son problemas suyos usted arreglase como te pueda ya oye me está el ladrón al pecho tú viste lo que va a hacerse delivery vender un litro de coca-cola que lo trajo hasta de medio uso yo no dije nada pero eso vino de medio uso tú oye si yo lo vi con el respeto eh ser fresco mi hija y cosas que todo que usted hace se presenta en la calle mi niña caramba yo estoy tan feliz con mi niña di que mi niña ahorita abuelo ¿eh? no no ¿qué fue lo que usted dijo? no 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 ¿a qué usted vio? ¿le hizo daño el refresco? ¿eh? usted no puede beber refresco que se pone como loca no comando nada tenga la bondad con el mayor respeto retírese de mi casa ay dios comando si una mujer sin cultura miren la mesa pipiá parece como que un perro le ripió la blusa ¿eh? cuanté respeto papi pero y dígame y ese muchachón el hijo de la vecina ¿qué fue mi hija? nada papi tú no estás mirando como con los ojos qué hambre no 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 tenga una sola de mi casa oye yo no quiero pensar que tú te me vas a poner como la cajita loco mío no 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 papi usted sabe como yo soy bueno bajo esta felicidad mi hija yo te disculpenme sí bien alo sí espérate 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 que esa gente no me venga metiendo presión a mí pero déjame decirte que yo tengo un papá que está conmigo y que me acaba de decir que siempre me va a apoyar creo que se debe cinco mil en el colmado ay verdad 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 sí 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 no pero no te preocupes yo voy a ver si mi papá manda eso mañana que la farmacia no se pagó claro que sí seis mil oh cuántos son? once el frétamo el frétamo sí 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 verdad verdad eran diez mil diez mil no era cuántos que van? veintitrés no 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 mira pero no te preocupes yo te voy a poner a mi papá para que él resuelva dame un segundito vamos miren aló sí el comando de este lado el padre de ella sí cuando salga de la casa que no lo oigo hay un ruido feo en el teléfono no se oye nada no se oye nada no se oye nada comando permítame el celular y a ver si este no se oye claro sí clarísimo a bombera no sé si tú me oye a mí yo no te oigo a ti gutiérrez cobra la semana que entra de lo que le vamos a mandar la mitad de lo que el cobre permiso comando aló aló se dañó de nuevo algo comando ah se dañó y tu mamá ya murió entonces si tú no lo pagas no va a pasar nada porque no me siente que cuando yo era esos medicamentos porque le hicieron daño a tu mamá le vendieron medicamentos y recetas imagínate yo lo siento y a lo mejor la compañía que tú le deben dinero 5 para 6 esa compañía como una compañía de préstamo que lo hagan legalmente y después tú lo paga el paso a no 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 es un vecino de nosotros que lo apretaba ay prestando dinero sin tener permiso mire mi hijo lo que usted va a hacer tenga bloquee esa gente olvídese de eso que ya tú no vuelves para jabón mira que el que está allí es su cuarto aquella puerta que está allí vaya entre guarde su mochila de casa y nos vemos yo te bendiga mi hija adiós con dios eh mi niña linda tan bella comando eh como que tan bella porque usted la mira así más de respeto eh despidiéndome comando perdón imagínate 23 mil pesos de esa muchacha yo estaba loco porque viniera ahora estoy loco porque se vaya una llamada más y la mando en la primera guagua para dar jabón el comando es de guerra el conando es de el conando es de guerra Ay, me gusta patrón